¿Qué haces, Iaia? Pues mira, que me ha dado por ver fotos viejas. Me acuerdo cuando llegué a la estación de Francia con una maleta de cartón. Has visto muchas aventuras, ¿eh? Qué guapa eras. ¿Y a qué está más de Adonés? Esta casa de Pagés ya estaba aquí, en el hospitalet, detrás de la gasolinera. Cuando llegamos, todo esto era campos. Luego vinieron a hacer pisos y más pisos, pero se olvidaron de hacer las calles. Y cuando llovía, era un puro barrizal. Por lo vecino tuvimos que poner las tuberías, porque no había corriente de agua. ¿Y el ayuntamiento? Ajuntamiento, no. Nos tenían abandonado. Era una colla de chorizos y fascistas, que incluso nos mandaron a los grises cuando nos manifestábamos. ¿En serio? Mira, sí. Tan serio. ¿Y te van detenir? No. Aquí no. Pero sí cuando cerramos la fábrica de Santa Coloma. Eso no me lo habías dicho nunca. ¿Qué hacéis? La Iaia m'está explicando batalletes. No soy la única que tenía batalletes. ¿Yo? A tú también te van detenir. No, detenir no. Pero porque corría mucho. Y mira que abans no me en perdía ninguna de manifestación. ¿Te acuerdas, mamá? No. ¿Y no tenías por? Bueno, a vegades ens hem d'expulsar les pors per avançar. I mira, no van canviar el món, però vam aconseguir la llet del divorci, de l'avortament, fer que els joves no haguessin d'anar a la mili... I ara què ens queda? Doncs el d'octubre. És veritat. Ara hem d'anar a votar per canviar-ho tot. Caramba, aquesta nena, que no s'ha salido revolucionaria. Pues con esta familia no te iba a salir un guardia civil. I de què us sorpreneu? Si vaig estar al 15M i cada setmana ajuda per a desnonaments. Sí, sí, és veritat. I ja m'agrada, ja. Encara que em tocarà patir. Lo mismo que me hiciste sufrir a mí con tus correrías, pero lo que toca. El que no siembra, no lo come. Siempre hay nuevas luchas que afrontar. I viure vol dir prendre un partido. Eje Ibrahimhi deteniu. Tot arom lai. Gracias.